Quintana Roo y Nuevo León, miren, este es Choy, esto es interesante porque es lo que hacemos, cada municipio de los cerca de dos mil 500 municipios del país tiene un plan integral para el bienestar. Este es Choy, uno de los 18 municipios de Sinaloa, si no me equivoco, son 18. Está en los límites con Chihuahua, muy cerca del otro municipio de Sinaloa, que es el fuerte, 18, y eso que tengo el post-COVID largo. Bueno, miren, para los jóvenes, dos programas en Choy, este es Jóvenes Construyendo el Futuro. 191 jóvenes de Choy están trabajando de aprendices. Reciben cinco mil 258 pesos al mes, un salario mínimo. En qué trabajan, en talleres, en comercios, en actividades productivas del campo. Antes, ¿qué pasaba? Se les llamaba ninis de manera despectiva. Ahora, el que no estudia, no encuentra trabajo, tiene esta opción. Esto es lo que hemos ejercido en Choy, nada más para estos programas, 12 millones. Esto también es importante que se sepa para que no se enojen tanto nuestros adversarios, que antes sólo ellos se quedaban con el presupuesto. Hay 311 jóvenes estudiando en el nivel licenciatura en Choy, que reciben una beca de dos mil 4 mil 450 pesos mensuales, esto es bimestral, cuatro mil 900. Los que estudian nivel licenciatura, todos los estudiantes de Choy de preparatoria, mil 463, están becados, mil 680 pesos bimestrales. Estas son becas para familias igual, mil 680 pesos bimestrales, dos mil 610 familias. Esto es para preescolar, primaria y secundaria, que es educación básica. Estas son becas y jóvenes construyendo el futuro. Esta es la escuela, es nuestra. En todo el municipio de Choy hay 182 escuelas. En 142 ya recibieron su presupuesto. Este es un dinero que se entrega a las sociedades de madres, de padres de familia para el mantenimiento de las escuelas. Y ellos deciden cómo usar el dinero. El presupuesto se entrega de acuerdo al número de alumnos. Aquí está. De 5 a 50 alumnos, 200 mil pesos para la sociedad. De 51 a 150 alumnos, 250 mil pesos. Una escuela de más de 150 alumnos, 600 mil pesos. Hacen maravilla las madres y los padres, porque ellos aportan manos de obra y usan para pintar la escuela, para ampliar un aula, construir un aula, hacer una barda. En donde hay mucho calor, los ventiladores les llaman abanicos, y también clima en algunos casos. Nada más, hasta ahora 8 millones 800 mil para esto. Pensión para adultos mayores, todos los adultos mayores de Choy, todos. Tenemos 3 mil 994. Se están recibiendo 3 mil 850 bimestrales. Esto va a ir aumentando y va a llegar a 6 mil en enero del 24. En enero del 23 aumenta 25 por ciento y en enero del 24 otros 25 por ciento. Pero miren, 76 millones al año. Ah, sí, 99 por ciento, porque son 4 mil 34 por alguna razón, no son los 100, pero es un derecho universal. Y este se entrega a ricos y a pobres después de 65 años, porque es una recompensa por lo que han hecho los mayores por el desarrollo de nuestro país. Y merecen tener un poco de holgura en el último tramo de su vida. Estas son personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, 176 en Choy. Aquí vamos a ampliar, pero también 2 mil 800 pesos bimestrales. Esto tiene que ver con estancias infantiles, sobre todo para madres solteras, para que tengan en dónde dejar a sus niñas, a sus niños. 193 becas, un millón 494. Síguele. Pesca también, aunque está allá en la sierra, deben de tener algo de piscicultura, porque se ayuda. Y sobre todo los vasos de presa seguramente a 263 pescadores, se les da un apoyo, 7 mil 200 pesos por pescador de apoyo. Todo esto es directo, ya no hay intermediación. Se acabó lo de dame a mí el dinero, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, porque si no, no llega o llega con moche. Esto es lo que se entrega a los productores campesinos a 2 mil 656, lo que era antes el llamado procampo, se le entrega de manera directa a los productores. Estos son los precios de garantía, al maíz 6 mil 278, esto va a aumentar. Arroz 6 mil 760, trigo harinero 6 mil 900, frijol 16 mil la tonelada y leche 10 pesos el litro. Esto ayuda porque si no existieran estos precios de garantía, los llamados intermediarios, mejor conocidos como coyotes, les pagan mucho menos. Entonces, ya por ejemplo, el frijol no está así, le pagan más. Cuando llegamos al gobierno eran 6, 8 pesos, kilo, los que les pagaban. Ya se fijó esto y esto ha ayudado a que ya somos autosuficientes en producción de frijol, pero ahora le están pagando más que el precio de garantía. Pero si quitamos el precio de garantía, se tumba el precio. Por eso esto es muy importante. Salud, estamos trabajando en medicamentos gratuitos, lo mismo. Miren, esto es importantísimo, Banco del Bienestar. Se está haciendo en Choy una sucursal del Banco del Bienestar. Porque todos estos apoyos se entregan con una tarjeta y son en el país proyectadas 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. Va a ser el banco más grande de México, con más sucursales. Entonces, van a tener su banco y van a acudir 31 mil 414 personas. No tienen que ir al fuerte si en Choy, por ejemplo, no hay banco. Adelante. Estos son tandas para el bienestar, son pequeños créditos, 258. Se entregan los apoyos y la gente va abonando. Pequeños comercios, quienes tienen alguna actividad. Crédito a la palabra, esto es más que nada de mujeres, 44 beneficiarios, un millón 100 mil. Este es para empresas familiares, también crédito a la palabra, 15 créditos. Este programa es una maravilla, es Sembrando Vida, este programa es el mejor que se está aplicando en el mundo para el guacamayo ese que está con el pico caído. ¿Por qué es lo mejor? Miren, en Choy hay mil 944 campesinos que están sembrando, cultivando sus parcelas y se les ayuda con cinco mil pesos mensuales de jornal. ¿Por qué es lo mejor? Para que siembren árboles frutales o maderables en sus parcelas. Entonces, son 68 millones. Son mil, casi dos mil sujetos agrarios que están trabajando 4 mil 860 hectáreas. ¿Por qué digo que es lo mejor del mundo? Porque tenemos ya más de un millón de hectáreas en el país, sembradas. Y trabajan como sembradores 440 mil campesinos que reciben cada uno cinco mil pesos mensuales para cultivar su tierra. ¿Cuánto implica de presupuesto 30 mil millones de pesos? No hay en ningún país del mundo un programa de reforestación de mil 500 millones de dólares al año. Ni nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, en ningún lado, es como el Tren Maya. En ningún lugar del mundo se está construyendo un tren de mil 550 kilómetros. Hay que avisar al guacamayo para que no se vaya a deprimir mucho. Bueno, pon la última. Miren, aquí está una síntesis de Choy. Choy tiene una población de casi 30 mil habitantes y tiene 8 mil 176 viviendas, 8 mil 176. Miren cuántos beneficiarios, 13 mil. ¿Qué significa esto? Que cuando menos a cada una de las 8 mil 176 viviendas u hogares llega un programa. El que no recibe un apoyo como adulto mayor recibe una beca, está ensembrando vida. Esto lo podemos repetir. ¿Tienes todas las demás? Pero mañana le seguimos. Deja nada más pendiente los municipios. Eso es lo que hacemos, este es nuestro trabajo, por eso la gente apoya, respalda y por eso pueden estar calumniándonos día y noche, un día así y el otro también. Y no porque la gente está viendo lo que no sucedía antes. Entonces, es como para decirle a Claudio o a los líderes de los partidos conservadores, salgan a comprometerse, a decir, si nosotros ganamos, vamos a mantener el programa de la pensión a los adultos mayores para que la gente diga, bueno, pues no están pensando sólo en Iberdrola. O en los machuchones, también piensan en nosotros, también piensan en el pueblo. Pero ¿qué sucedió cuando presentamos la iniciativa en la Cámara de Diputados para que el programa de adultos mayores se convirtiera en un derecho? ¿Votaron en el derecho? ¿Votaron en contra? ¿Qué creen? ¿Que la gente no se da cuenta? La gente quiere democracia, no quiere oligarquía. La oligarquía es el gobierno de los potentados. Para decirlo con claridad, porque así se define desde la época de Aristóteles, es el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo, así se define. Demos, es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo. ¿Qué es lo que más conviene a todos? Demos la democracia, está probado que es el mejor sistema político en el mundo, porque es el sistema más justo, más humanitario y es el que garantiza la paz, la tranquilidad. La gobernabilidad, el gobierno de las minorías es en esencia subversivo, produce inestabilidad, produce inestabilidad. Por eso hay revoluciones. Si el porfiriato hubiese funcionado muy bien, no hubiese habido una revolución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Consolidar nuestra democracia y ser cada vez más humanos, más fraternos y no estar pensando nada más en el dinero y en lo material y en el lujo barato, sino en valores, en principios, en ideales. Y no olvidar que sólo siendo buenos podemos ser felices y no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y ya nos vamos a desayunar. Adiós. 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 Adiós.